Música Sean todos bienvenidos a Divas del Celuloide, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. En el programa de hoy vamos a comentar la trayectoria en la gran pantalla de una diosa de la Nouvelle Vague francesa. De ojos negros y presencia sensual, realizó papeles de mujer fatal. También fue cantante, directora, productora y escritora. Acerca del oficio actoral, ella consideraba, paradójicamente, que un actor se exponía en pantalla a través de máscaras tras las que se ocultaba. Así consideraba su oficio Jean Moreau, quien se crió en París, hija de un restaurador francés y de una antigua bailarina del Folie Berger, nacida en Reino Unido. Estudió interpretación en el Conservatorio de París y con 20 años se convirtió en una estrella teatral de primer orden. Louis Malle la incluyó en el reparto de Ascensor para el Cadalso, en el antológico rol de amante de su marido asesino. Luego encarnaría a una esposa adúltera en Los Amantes. También a las órdenes de Malle. Acerca del papel preponderante que cumpliera en la Nouvelle Vague, fue el vértice de un triángulo amoroso en la obra magna de François Truffaut, Jules et Jim. También se puso en la piel de una mujer desencantada en aquel magnífico estudio sobre la alienación que realizara Michelangelo Antonioni en La Noche. Se lució a las órdenes de Joseph Lousy en Eva y recordamos su papel como una rubia jugadora compulsiva para Jax Demi en La Bahía de Los Ángeles. A medida que su carrera maduraba, se convertiría en la actriz favorita de Orson Welles, quien afirmaría que Jean Moreau era la mejor intérprete del mundo. Con Welles protagonizó tres películas, siendo Campanadas a Medianoche la más destacada de todas ellas, sobre la obra de William Shakespeare en 1965. Capaz de iluminar la gran pantalla tanto como lo hizo durante su prodigiosa juventud, una otoñal Jean Moreau nos deslumbró por enésima vez en El Tiempo que Queda, en el año 2005, y a las órdenes del talentoso François Oson. De labor incansable, en el final de su carrera produjo un documental sobre la estrella del cine mudo Lilian Guiche. Soy Maximiliano Curcio y este fue un nuevo especial de Vivas del Celuloide, la columna semanal de cine de la cultura del payaso. Los invito a encontrarnos en la próxima emisión. Les envío un cordial saludo y les agradezco la atenta escucha. Hasta pronto.